Ha ido a calmarle, ¿eh? Sí, sí, porque no ha hecho la celebración habitual, estaba para pocas bromas, ha gritado... ¡No, se arriba! ¡Gol, gol, 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 gol del bicho! ¡Y gol de Cristiano! ¡Que dice aquí están mis huevos! ¡Aquí están mis huevos! Y yo marco, Cristiano Ronaldo, cojo con tendinitis, con las piernas amputadas, sin brazos y si le cortan la cabeza, es de largo el mejor de este equipo. Remata Cristiano, marca el Madrid, empata el bicho, marcó Cristiano Ronaldo, Real Madrid 1, Schalke 0-4-1. Llega el gol del empate del Real Madrid, lo marca Cristiano Ronaldo.